No pares el cambio de este nuevo Uruguay Nuevo presente y un mejor mañana, que bien que va Sigamos levantando por más seguridad Y que nuestros niños crezcan con más libertad Con la celeste, gana el Uruguay Unidos trabajando, volvimos a soñar Ganamos todos y no es tiempo de parar Con la celeste, gana el Uruguay Con la celeste, gana el Uruguay Con la celeste, gana el Uruguay Con la celeste, gana el Uruguay